Tecnologías Emergentes para la Evaluación y Certificación Tecnologías contra el Plagio y el Fraude Digital Integridad Académica Una dimensión muy importante de la educación es la que tiene que ver con la forma en la que los estudiantes cumplen con las tareas asignadas en los programas que cursan. La honestidad académica comprende una serie de reglas que regulan las conductas de los estudiantes al momento de realizar las actividades que solicita el docente. Los principios de la integridad académica parten de la ética, que bajo ese contexto debe estar presente en la experiencia educativa. Para tener un aprendizaje genuino, los estudiantes han de ser honestos y diligentes en sus labores. Esto les dará también el beneficio de formarse una visión de vida basada en los pilares de integridad académica, como la honestidad, la confianza, el respeto, la responsabilidad y coraje. Cuando pensamos en deshonestidad académica, nos viene a la mente la idea del estudiante que copia las tareas o que hace trampa en el examen. Este estereotipo es una de las principales causas por la que los códigos de ética no se cumplen en las escuelas. Las infracciones más comunes ni siquiera son voluntarias, más bien se deben a un déficit de conocimiento acerca de una práctica académica muy simple, la bibliografía, las citas y referencias. No hay trabajo de investigación que pueda hacerse sin incurrir al material de otros autores. En eso consiste este tipo de trabajo académico. No hay nada de malo en incluir palabras de Piguet en un ensayo de psicología o de Borges en un análisis de alguna obra literaria fantástica, pero ¿en cuántos de estos trabajos se cita correctamente a los autores que proporcionan el material de apoyo para construir un proyecto, ensayo o tesis? Recursos como las enciclopedias, investigaciones y libros académicos de internet habilitados bajo la filosofía educativa del acceso abierto y regulados por licencias nuevas y flexibles como el Creative Commons han cambiado la forma en que los estudiantes se relacionan con los contenidos educativos. Ni los programas académicos ni las prácticas docentes han podido adaptarse a este cambio todavía. Si queremos dejar de hablar de la honestidad académica como un principio obsoleto a rescatar, es necesario ser proactivos y flexibles para adaptar las políticas a las necesidades que las tecnologías de los contenidos marcan. Las referencias son el primer paso para entender cómo funciona la propiedad intelectual y la manera en que podemos construir conocimiento a partir de ésta sin plagiar. Es la base de un sistema de ética académica. ¿Cuándo nos preocupamos por enseñar a los estudiantes a citar correctamente? ¿Lo enseñamos sólo como una herramienta para hacer proyectos o como un componente importante de la formación ética que queremos brindar a los estudiantes? Los estudiantes comienzan a tener una vida en línea desde tempranedad, por lo que es necesario desarrollar programas académicos que inculquen una actitud ética con respecto a todos los contenidos a los que los estudiantes estarán expuestos aún antes de que escriban su primera bibliografía, de forma que ya tengan un sentido de la ética académica antes de comenzar a manejar contenidos para sus tareas. Aspectos pedagógicos y tecnológicos Hay algunas medidas que profesores y personal educativo pueden aplicar para elaborar programas que ayuden a desarrollar la ética académica en los estudiantes. Es recomendable partir de un análisis de los reglamentos en las instituciones educativas para poder identificar las políticas y procedimientos que regulan la deshonestidad académica. Examinar cómo son manejados los reportes de deshonestidad académica. Si existen una diferenciación o jerarquía para tratar los casos que se dan sólo por falta de educación, para citar y las que realmente son situaciones flagrantes. Desarrollar una lista de recursos para los estudiantes que incluyan la metodología de uso de fuentes y ejemplos de las mismas, así como una definición de cada uno de los tipos de deshonestidad académica, sus implicaciones y consecuencias. Es necesaria también la implementación de talleres para instruir a los maestros en el uso de las tecnologías para acceder contenidos y encontrar nuevas formas de inculcar en los estudiantes el interés de aprender cómo intersectan la ética y la interacción con los contenidos digitales. La integridad académica como principio siempre será vigente mientras haya una intención de ser dedicado y honesto con el trabajo dentro y fuera de las instituciones educativas. Pero para que esta vigencia se traduzca a la práctica, se necesita que del esfuerzo de todos los involucrados en la educación, como docentes, tutores, mentores, sea tan constante y actual como el de aquellos que producen la tecnología para el acceso a la información. La tecnología juega un papel importante en estos tiempos. Es así que vamos a abordar desde dos frentes. Desde el plagio académico, que es la presentación de información como si fuera propia cuando no lo es. Se presentan investigaciones y resultados que violan los derechos de autor porque no se toman en cuenta los permisos para utilizar la información en trabajos propios. Y aquí hablaremos de tecnologías que ayudan a los docentes a identificar el porcentaje y los contenidos que identifica como plagio. También el fraude en los exámenes en línea, que comprende a un conjunto de acciones de estudiantes que suplantan la identidad o también están consultando páginas web, libros, manuales o incluso haciendo consultas en grupos de WhatsApp mientras están rindiendo evaluaciones. Y obviamente, para esto también existen soluciones tecnológicas para poder supervisar durante las evaluaciones. ¿Cómo evitar el plagio académico? Una de las preocupaciones principales de los docentes es cómo mantener la integridad académica cuando los estudiantes no están físicamente en un salón de clases. Situaciones como el coronavirus ha obligado a los sistemas educativos de medio mundo a tomar la vía telemática para dar clases online. Esto también ha obligado a crear diferentes plataformas para presentar trabajos en línea. Documentos en Word, trabajos universitarios, etc. A menudo, estas plataformas cuentan con herramientas de antiplagio que permiten detectar plagios de texto, citas y fuentes. Por suerte, existen decenas de páginas y programas antiplagio que nos permiten adelantarnos a estas herramientas para detectar estas malas prácticas. Entre las herramientas más destacadas podemos mencionar al PlagScan, que es una herramienta de pago pero que nos regala hasta 2,000 palabras gratis o que es lo mismo de 20 PlagPoints, la moneda utilizada por esta plataforma para pagar el uso de sus funciones. La mayor ventaja de esta web es que elabora informes completos del porcentaje de plagio de los textos, así como una lista de las páginas web a las que se hace mención en los plagios detectados por la herramienta. Viper es una potente herramienta antiplagio online que nos permite analizar al menos, en teoría, hasta 30,000 palabras a la semana de manera gratuita. También cuenta con diferentes versiones de pago cuyo sistema está basado en créditos. Estos créditos a su vez nos permiten analizar un determinado número de caracteres y palabras. Playarins Checker de Dupli Checker Aunque la página esté en inglés, Playarins Checker es capaz de detectar plagios en castellano y en general de cualquier otro idioma que se le eche. Podemos copiar y pegar textos de hasta 1,000 palabras o bien subir un documento en formato Word, PDF, DOC o DOCS, entre otros muchos otros formatos. Automáticamente la web nos mostrará el porcentaje de plagio en un informe personalizado, junto con las fuentes a las que hace referencia. Sin registros ni pasarelas de pago, eso sí, la web cuenta con bastante publicidad, es el precio a pagar por buscar plagios de manera gratuita. PaperRater, un antiplagio que es gratuito. Uno de los pocos programas de antiplagio totalmente gratuito, al igual que la herramienta anterior, PaperRate está totalmente en inglés, no obstante es compatible prácticamente con cualquier idioma. cuenta con dos tipos de análisis, uno más ágil y otro más riguroso, pero lento a la vez. También dispone de diferentes opciones de personalización que nos permiten ajustar el análisis al tipo de documento trabajo. Se utiliza para distintos niveles educativos y para distintos tipos de documento, como ensayos, tesis, cartas, etc. Otra herramienta se denomina plagiarisma. Esta web de origen británico llega como otro detector de antiplagios gratuito, mejor dicho, parcialmente gratuito. En teoría, el análisis de textos está limitado hasta los 2,000 caracteres. No obstante, si nos registramos en la web, podremos analizar hasta tres documentos por día. Asimismo, cuenta con un sistema de afiliados que nos regala hasta 5 dólares de crédito por cada persona que se registre con nuestro enlace. También cuenta con un programa para Windows de tan solo 4.2 megabytes de paso. Su funcionalidad replica en esencia la funcionalidad de la web. También, CopyLeaks. Nada tiene que ver con Wikileaks. Esta web llega como una herramienta multifuncional capaz de analizar textos de diferente naturaleza. Su enfoque no se limita al ámbito académico, sino que se abre para cualquier tipo de texto que tenga presencia en Internet. Textos SEO, campañas de marketing, páginas web, trabajos de investigación, leyes, entre otras. Es de pago, aunque admite análisis de documentos de hasta 10 páginas de contenido. Quitex. Probablemente el detector de plagios más sencillos de todos, sin publicidad y sin mensajes emergentes, basta con escribir o pegar el texto que queramos analizar y pulsar con el botón pertinente. Automáticamente la web analizará todas las frases sospechosas y fuentes de documentos para compararlas con sus fuentes internas. Acto seguido, Quitex nos mostrará una barra con el porcentaje de plagio detectado, así como una lista de páginas web y artículos con textos similares a los del documento. Más allá de la simplicidad de su interfaz, lo más destacable de la web es su velocidad de análisis, bastante más rápida y ágil que otras opciones. Turnitin es una herramienta web para docentes que permite realizar revisiones y calificaciones a los trabajos de los estudiantes de manera rápida y sencilla, a la vez que integra una función avanzada capaz de detectar casos de plagio. Turnitin es un software en línea que permite comprobar la originalidad de sus trabajos escritos, analiza el contenido de los trabajos y genera un reporte descargable que indica dónde es similar a otras fuentes de información. También muestra la similitud entre un trabajo y artículo científico, páginas de Internet y los trabajos de otros estudiantes entregados a Turnitin. Fraude en evaluaciones online. ¿Cómo puede saber si el estudiante que está realizando el curso o examen online es la persona correcta y si se está comportando adecuadamente? Según un estudio del diario El País, entre el 13 al 34% de los estudiantes en línea hacen trampa a pesar de las advertencias y los códigos de conducta. Virtual Educa alertó a los ministerios de educación y las instituciones de acreditación que están desarrollando nuevos marcos legales para poder solicitar la verificación de identidad del estudiante y el monitoreo en el aprendizaje en línea para evitar el fraude. Por ello, los métodos docentes están cambiando a pasos agigantados en los últimos años. La aparición de la enseñanza virtual permite que podamos adquirir conocimientos, competencias y capacidades de manera deslocalizada y la aplicación de técnicas como el proctoring. Sin embargo, forma de evaluar conocimientos, competencias y capacidades no ha evolucionado de la misma manera. Las modificaciones educativas se han basado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su progreso ha sido menor en el procedimiento de evaluación. El problema que surge en la actualidad es cómo solucionar la necesidad de que el estudiante y los docentes que certificen los conocimientos estén presentes cuando la formación se realiza de forma remota en distintas ciudades, países e incluso continentes. Para intentar solucionar este problema comienzan a surgir herramientas con la finalidad de garantizar la calidad del proceso de evaluación sin exigir obligatoriamente la presencia física en un lugar determinado ni que en dicho lugar se encuentren estudiantes y profesores de manera física. La herramienta que más avanzado es el proctoring que posibilita utilizar exclusivamente recursos telemáticos que los estudiantes pueden realizar las pruebas en el lugar donde se encuentren y éstas puedan supervisarse desde otros lugares. Este sistema ya está siendo usado habitualmente para nuevas formas educativas como los MOOCs que están surgiendo como un método muy eficaz para adquirir conocimientos de forma remota pero en los que la certificación de dichos conocimientos necesita de herramientas de evaluación que permitan realizar en el mismo lugar y formato el proceso de aprendizaje y el examen. Desafíos de la evaluación en línea Los cuatro desafíos críticos en la conducta de las evaluaciones en línea son que combata el plagio herramientas accesibles y que no consuman mucho ancho de banda ver todo el tema de las implicaciones legales y la protección de datos de los usuarios y que ofrezca una experiencia simple a los usuarios. ¿Cómo podemos evitar el fraude en los exámenes en línea? Una de las principales preocupaciones de los centros educativos al realizar un examen en línea es el aparente riesgo de malas prácticas que conlleva debido a la falta de vigilancia humana. Los estudiantes idean técnicas creativas para hacer trampas en una evaluación ya sea en línea o fuera de línea. Una de las ventajas de realizar exámenes en línea es que viene con controles y herramientas para evitar que se lleven a cabo malas prácticas. Quizás estos controles y equilibrios hacen que los exámenes en línea sean más seguros y eficientes para eliminar las malas prácticas. Y estos son los pasos o los aspectos a considerar para evitar fraudes en las evaluaciones en línea. 1. El navegador seguro La seguridad es un aspecto importante del examen. Una función durante el proceso del examen en línea debe impedir la apertura de otra ventana o pestaña en el navegador. La tecnología Secure Browser evita que los usuarios abran cualquier otra ventana mientras realizan el examen en línea. El usuario solo puede acceder a la ventana de examen. El acceso a los atajos de teclado para copiar, pegar y capturar la pantalla no está permitido. 2. Supervisión remota La supervisión remota o e-proctorin es un proceso de supervisión en la que no se requiere que un supervisor físico esté presente en la sala donde se realiza el examen en línea. En una prueba supervisada remota los candidatos son monitoreados durante la duración de la prueba a través de la cámara web, el micrófono y el acceso a la pantalla del dispositivo del candidato. 3. Autenticación remota de candidatos El primer paso en un examen en línea es la verificación de la identidad de un candidato. Para muchos centros una preocupación importante al cambiar a los exámenes en línea es la autenticación de la identidad del candidato. La suplantación de identidad es una de las principales formas de malas prácticas que tienen lugar tanto en los exámenes en línea como fuera de línea. 4. Cifrado de datos durante el tránsito Los datos del sistema de examen en línea deben cifrarse para evitar cualquier tipo de mal uso. El cifrado de datos juega un papel importante en la prevención del acceso no autorizado a las preguntas. También ayuda a evitar la manipulación de resultados y bloquea el acceso sin credenciales válidas. Es una característica virtual para garantizar la seguridad del examen. Esto garantiza la confidencialidad de los documentos de preguntas que se intercambian entre el servidor y el cliente. 5. Temporizador para cada pregunta. Algunos centros realizan exámenes en los que se han estipulado una duración de tiempo para cada sección o cada pregunta en el examen. Se debe seguir una secuencia específica mientras aparece en el examen. A cada pregunta se le asignará un tiempo específico. Si el candidato no contesta la pregunta en el tiempo especificado, el sistema pasa a la siguiente pregunta. 6. Configuraciones en el MS. Sobre este punto explicaremos en las siguientes láminas acerca de las estrategias que podemos adoptar dentro de las plataformas virtuales educativas. Buenas prácticas de evaluaciones en línea en el MS. Moodle. A continuación, se comparten una serie de recomendaciones o buenas prácticas que los docentes pueden llevar a cabo dentro de la configuración de evaluaciones en línea que les permita minimizar los intentos de fraude de los estudiantes al aplicar estos tipos de actividades. 1. Habilitar el navegador de examen seguro o SEF. El Safe Exam Browser o llamado SEF es un navegador de bloqueo de código abierto que permite a los docentes restringir el acceso de los estudiantes a sitios web externos, funciones del sistema u otras aplicaciones mientras realizan una evaluación en línea. SEF ayuda a los docentes a ofrecer evaluaciones en línea mejoradas y seguras al convertir la computadora en una estación de trabajo segura. SEF se utiliza en una amplia gama de instituciones de enseñanza, universidades, escuelas, formación en el trabajo y principalmente junto con la vigilancia en persona para asegurar la honestidad de las evaluaciones. Desde Moodle 3.9 SEF está disponible por defecto en la configuración de los cuises o cuestionarios en línea permitiendo a los docentes configurar fácilmente el entorno controlado para que los estudiantes hagan los cuises de manera correcta. 2. Usar formato de importación de preguntas. Una de las primeras cosas con las que se encuentra quien empieza a poblar el banco de preguntas de Moodle es lo tedioso que resulta ir editando pregunta a pregunta directamente desde la web. Esto es especialmente desesperante cuando se han de generar baterías grandes de preguntas. Afortunadamente existe un método muy ágil para redactar esas preguntas. Desde un editor sencillo de texto usando unos formatos determinados que luego pueden ser importados a Moodle que ya se encarga de generar todas las preguntas automáticamente. 3. Usar preguntas abiertas. Las preguntas de opción múltiple pueden ser útiles para evaluar determinados aspectos del aprendizaje pero al ser respuestas cerradas no dan opción para evaluar otros como la capacidad de análisis o reflexión a la hora de seleccionar una respuesta o la expresión escrita u oral del estudiante. De hecho al poder seleccionar entre un conjunto de opciones cerrados la persona evaluada puede jugar con el azar para responder evaluando la fiabilidad del resultado obtenido. Por ello resulta interesante añadir preguntas de tipo abierta en las que los estudiantes deban de redactar la respuesta con sus propias palabras. Para eso tenemos la pregunta tipo ensayo como uno de los tipos de preguntas que se pueden crear en el banco de preguntas. Usar la aleatorización. Cuando se hacen exámenes en los que no se puede tener una supervisión en los estudiantes siempre cabe la posibilidad de que alguien tenga la tentación de hacer trampas varias personas en una casa haciendo el examen juntos usar una aplicación de chat para responder entre todos o cualquier otra variante que suponga hacer examen de forma colaborativa eliminando el componente de individualidad requerida para una correcta evaluación. La aleatorización en las preguntas puede dificultar estas prácticas haciendo que los exámenes de todos los estudiantes sean diferentes. 5. Crear variantes de preguntas. A veces en lugar de tener una gran cantidad de preguntas diferentes en el banco es conveniente crear variantes de una misma pregunta. De este modo el estudiante no recibe a cada instante del examen una selección completa distinta de preguntas lo que puede crear suspicacias sobre la suerte en las preguntas recibidas sino que recibe preguntas similares en cuanto a temáticas pero en las que se preguntan cosas diferentes para que la respuesta no sea la misma. Para hacer esto basta con definir las variantes que se quieren hacer de una misma pregunta y ponerlas todas bajo la misma subcategoría. Por ejemplo podemos crear una categoría dentro de un examen de ofimática llamada funciones condicionales Excel y dentro de ellas podemos crear subcategorías donde se incluyan preguntas similares que luego podemos configurar que se aleatoricen. Seis. Controlar el comportamiento de las preguntas antes, durante y tras la prueba. Una de las ventajas de los cuestionarios de Moodle es que una vez diseñados se corrigen automáticamente. De este modo los estudiantes pueden recibir el feedback de la evaluación en el preciso instante en que le hacen clic a enviar. Sin embargo quizás no sea una buena idea que en un entorno no controlado como el de los estudiantes haciendo el examen en casa unos estudiantes ya pueden saber si han hecho bien o mal el examen. ¿Qué preguntas han fallado o cuáles eran las respuestas correctas? Para controlar esto hay una serie de opciones en la configuración del cuestionario que nos permiten definir cómo se comportará el cuestionario una vez se haya entregado. Si vamos a editar ajustes en una actividad de tipo cuestionario las veremos. Lo primero es determinar cuándo se abre y se cierran el formulario. Esto es entre que dos momentos el estudiante puede acceder al cuestionario. Eso está en temporalización. Paginar el examen Cuando se seleccionan las preguntas del examen se le puede definir cuántas preguntas habrá en cada página. Dos, tres, cuatro o incluso también una pregunta por página o todas las preguntas por página. Acá la recomendación es utilizar más de una página donde puedan mostrarse las preguntas de una evaluación. Adicionalmente en editar ajustes del cuestionario se puede repaginar a otro valor. Con esto podemos controlar cuántas preguntas aparecerán al estudiante en cada página. ¿Y por qué es esto importante? Pues porque cada vez que se cambie de página Moodle guarda las respuestas que ha introducido el estudiante. De esta manera si se le cuelga el navegador se le apaga la computadora se va a la luz o ocurre alguna otra situación imprevisible que haga que un estudiante se desconecte del examen las preguntas que hay introducido se recuperan en el momento que se vuelve a conectar. En cambio si configuramos en una sola página todas las preguntas el riesgo es mayor frente a esta situación. Ocho controlar el tiempo. Una de las medidas más efectivas para garantizar la fiabilidad de la prueba a distancia es limitar el tiempo para resolver la prueba. De esta manera se limitan las opciones para buscar asesoramiento en otras personas en el libro de texto o internet. Para hacerlo hay que indicar el límite de tiempo en los ajustes de cuestionario incluso se puede definir un periodo de gracia que se iniciaría en el momento que se llegue a la hora de cierre del cuestionario en la cual el estudiante ya no puede responder a más preguntas y tiene que decidir si entregar o no. Nueve Analizar el desempeño de las preguntas Para que un examen en línea sea eficaz no basta con configurar correctamente la actividad. También hay que seleccionar y redactar adecuadamente las preguntas que se van a hacer. En primer lugar antes de redactar las preguntas es importante tener claro el nivel de conocimiento del estudiante que queremos evaluar para así seleccionar enunciados acordes a lo que se quiere medir. Aún así es posible que las preguntas seleccionadas no sean los instrumentos adecuados para medir el nivel de conocimiento pero eso solo lo sabremos una vez hayamos probado el cuestionario. Moodle nos ofrece una herramienta para analizar las estadísticas del examen y determinar qué preguntas son demasiado fáciles. Más del 70% de los estudiantes las aciertan o demasiado difíciles menos del 20% de estudiantes lo aciertan. Para acceder a ella una vez realizada el examen vamos a administración administración del examen resultados y estadísticas. 10. Renovar preguntas con frecuencia. A partir del momento en que se realiza un examen las preguntas del mismo son susceptibles de ser recopiladas especialmente si no hay supervisión directa por parte de los docentes. Recordemos que hablamos de exámenes a distancia con un poco de ingeniería social es bastante plausible que todas o casi todas las preguntas del banco de preguntas acaben en un documento que acabe circulando entre los estudiantes. Con ese documento y un poco de destreza en el uso de las herramientas del procesador de texto localizador de respuestas a una pregunta es cuestión de segundos. Ni siquiera la limitación de tiempo por pregunta explicada más arriba puede dificultar esta práctica. Dicho de otro modo, no es recomendable usar el mismo banco de preguntas más de una vez ni siquiera en cursos académicos o grupos diferentes. Eso implica que hay que ir actualizando el banco de preguntas constantemente. Si lo enlazamos con el punto anterior, esto supone una oportunidad para ir actualizando las preguntas a partir de los resultados estadísticos obtenidos en el análisis de las mismas. ¿Y Proctoring? ¿Qué es el Proctoring? Se define como una metodología para hacer exámenes en los que se realiza la vigilancia de forma remota. Los exámenes pueden ser informatizados o digitalizados normalmente de tipo online. En la actualidad cada vez es más normal que los exámenes puedan realizarse de forma online. La vigilancia puede realizarse de forma visual y auditiva usando cámaras normalmente las del propio ordenador o las del teléfono móvil del estudiante. También pueden ser en salas separadas para este cometido. Lo que se pretende con el monitoreo remoto de exámenes es que las pruebas se puedan hacer en donde esté el estudiante, por ejemplo, su propia casa. Además, es posible monitorizar la computadora si el examen se realiza de manera digitalizada. Existen herramientas informáticas que permiten ver la pantalla del ordenador en la que se está realizando el examen y existen navegadores de internet específicos para el proctoring que evitan que el estudiante salga de la pantalla del examen y deba hacer la prueba sin poder consultar ninguna otra aplicación o programa en la computadora. Existen diversos sistemas que iremos hablando donde utilizan sus propios métodos para garantizar el control de la computadora en la que se está realizando el examen. Este proceso de supervisión remota, el candidato a supervisar se siente frente al sistema informático, frente a la cámara web, durante cualquier prueba, los supervisores vigilan a los candidatos a través de la cámara. Pueden detectar fácilmente cualquier método de actividades de trampa, como notas de trucos o materiales de estudio no autorizados o el uso de cualquier otro dispositivo electrónico. Los supervisores a cargo pueden invitar al candidato y también pueden ver toda la sala del examen. Son capaces de detectar incluso el más mínimo movimiento ocular del candidato fuera de la pantalla, lo que podría indicar que el candidato podría estar mirando notas. ¿Y de dónde viene este término? El término proctoring viene de la palabra proctor, que significa vigilar, supervisar o monitorizar. De ahí su significado de técnica para vigilar la realización de exámenes a distancia. Los exámenes pueden ser de cualquier tipo, aunque para dar los resultados de forma inmediata a aquellos que permiten la corrección automatizada, como los de tipo test, pueden ser muy convenientes en este sistema de evaluación. Ya se han desarrollado modelos matemáticos y algoritmos para mejorar el comportamiento de los que diseñan los exámenes y de los que vigilan, en aras a la mejora del sistema de proctoring. También estudios sobre buenas prácticas en materia concretas en temas de ética o en facultades de diversas disciplinas. Y proctoring, tipos de supervisión. Existen principalmente tres tipos de métodos de supervisión, las cuales son supervisión en vivo en línea. En este tipo de prueba supervisada en vivo, el candidato es monitorizado en presencia de un supervisor calificado. Los servicios de supervisión remota se utilizan cuando un supervisor calificado estará sentado en un lugar remoto. Estos supervisores deberían haber recibido la capacitación adecuada para garantizar la autenticación de un candidato. Por lo tanto, evitar cualquier tipo de métodos de trampa que pueda ser elegido por cualquier candidato. Un solo supervisor tiene la capacidad de monitorizar a unos 16 a 32 examinados a la vez. lo que nuevamente depende del proveedor. Este hecho es ventajoso porque elimina cualquier restricción de ubicación de la supervisión en vivo. La distancia entre un candidato y el supervisor puede incluso estar a miles de kilómetros de distancia. La desventaja radica en el hecho de que es un método muy costoso y aún requiere la programación de los exámenes. 2. Supervisión registrada. En este tipo de supervisión generalmente no hay necesidad de un supervisor que tenga que monitorizar cualquier fuente en tiempo real. En lugar de un supervisor un audio video y una pantalla comparten las fuentes de las pruebas y ofrecen a los candidatos que se graban durante un examen. Luego un representante reproduce estos registros de forma rápida y puede detectar fácilmente cualquier tipo de método de trampa o cualquier actividad sospechosa que el estudiante podría haber realizado a través de anotaciones. De esta manera ayuda a eliminar cualquier restricción de horario o ubicación y por lo tanto resulta ventajoso pero el requisito de un humano para hacer la revisión aún es necesario. Sin embargo no es muy escalable y también es costoso. 3. Supervisión avanzada automática. Esta es una de las formas más avanzadas de supervisión en línea. Este también necesita alimentación de video, audio y pantalla compartida de los candidatos que se graban durante una prueba en particular. Además de grabar los feeds de cualquier candidato también monitoriza cualquier actividad sospechosa que pueda tener lugar mediante análisis avanzados de audio y video. El Proctoring automatizado también asegura que los estudiantes pueden concentrarse en la prueba. En presencia de suficiente luz en la sala de prueba cualquier actividad sospechosa los objetos pueden detectar fácilmente. También pueden detectar cualquier tipo de actividad de voz de fondo para marcar la prueba. Ventajas y desventajas del Proctoring Este método de supervisión en línea se ha hecho muy famoso en los últimos años. Ha sido ampliamente aceptado en todo el mundo entregando cualquier examen a los estudiantes. La supervisión en línea o la supervisión remota tiene sus propias ventajas y desventajas. Ventajas No hay necesidad de construir ningún sitio establecido. Incluso un candidato puede ahorrar tiempo y dinero viajando a un centro de examen en particular. La supervisión remota o en línea ha demostrado ser muy útil. Tiene ventajas y desventajas en ciertos campos como estructura del examen, entorno de prueba, comodidad y ansiedad, costo y tecnología. Muchas instituciones académicas han encontrado útil la supervisión remota para sus diversas actividades y también para sus estudiantes. Desventajas Algunos de los problemas con las pruebas supervisadas fuera de línea o las pruebas en línea que se realizan sin supervisión también están presentes tales como proporcionar un centro de examen supervisado de acuerdo con la elección del candidato. Es bastante difícil y es un desafío para muchas organizaciones. Para que se realice un examen supervisado a menudo es difícil encontrar una buena calidad o un supervisor calificado. En una prueba supervisada fuera de línea no hay registros disponibles lo que garantizará si el supervisor hizo su trabajo de manera eficiente. Una de las razones de un programa extendido de exámenes es un número limitado de centros de exámenes. En un examen en línea a menudo se han informado casos de engaño y su implantación. Los candidatos usan la ayuda de libros de textos o dispositivos electrónicos como móviles u otros para buscar respuestas. Incluso toman la ayuda de sus amigos. Flujo de trabajo son cuatro grandes procesos a considerar dentro de todo uso de soluciones de e-proctoring. Uno registro de identidad el sistema detecta y registra la identidad del usuario y crea su modelo biométrico. Dos monitorización de actividades es una funcionalidad de estas soluciones el monitoreo y autenticación continua durante diferentes actividades de evaluación. Tres resultados avanzados para esto se apoya de analítica avanzada de alarmas automatizadas de informes de incidencias y panel de control en tiempo real. Cuatro certificaciones formales evidencias contrastadas de que el usuario es quien debería ser y que ha trabajado de forma correcta. muchas instituciones de educación así como también plataformas MOOC aplican y hacen uso de esta tecnología como condicionante para emitir o no una credencial o certificado digital. Registro de identidad existen diversas técnicas para poder registrar la identidad de los estudiantes entre ellas el método que la mayoría de los sistemas de hiproctorina en la actualidad utilizan que es el reconocimiento facial a través de la visión artificial. Sin embargo van surgiendo también técnicas de registro de identidad emergentes y que pues en los próximos años encontraremos en mayores soluciones informáticas tales como los lectores de huellas el patrón de escritura a través del teclado el reconocimiento del iris el reconocimiento de la voz como técnicas para registrar la identidad de un estudiante. En cuanto a la monitorización de actividades se suelen tomar fotografías y reconocer el rostro y estos sistemas suelen realizar comparaciones para identificar que el estudiante que está rindiendo ya la evaluación es aquel que se ha registrado al inicio y además estos sistemas basados en inteligencia artificial permiten verificar si por ejemplo hay alguna otra persona si tal vez el postulante o el estudiante se ha retirado o no está frente a la cámara o incluso si está haciendo uso de alguna página web o está comunicándose con otras personas al final genera obviamente un reporte personalizado por cada estudiante donde muestra las incidencias detectadas por el sistema en esta parte también es necesario precisar que estas soluciones de e-proctoring en la actualidad en su gran mayoría permiten supervisar actividades de tipo cuestionario en línea existen también algunas que supervisan las actividades de tarea o de envío de documentos y algunas que supervisan otros tipos de actividades en línea como foros como wikis como blog como talleres y diferentes tipos de actividades de los LMS obviamente con el pasar de los años en los próximos años vamos a encontrar pues que estas soluciones van a monitorizar prácticamente todo tipo de actividades virtuales que se realicen por los LMS como resultado de la monitorización de actividades se registran y generan reportes avanzados que permite a los administradores al personal directivo y también a los propios docentes poder acceder al reporte de comportamiento identificado por la herramienta de proctoring ya sea a nivel de grupo o de manera individualizada podemos ver por ejemplo en la parte inferior derecha un reporte de un estudiante donde se observa pues si han habido situaciones que ha detectado por ejemplo en este caso otra persona acompaña o está junto al estudiante durante la evaluación entonces lo muestra por ejemplo de color rojo de color celeste o color amarillo incidencias menores estas herramientas también ofrecen una explicación de los tipos de incidencias que ha detectado la herramienta en ese proceso de monitorización en qué tipo de exámenes pruebas o test se realiza el proctoring tiene diversas aplicaciones en distintos campos se usa con mayor frecuencia en la contratación de personal en línea y a la hora de realizar cursos o programas en campos virtuales esta técnica se utiliza cada vez más así como en el teletrabajo se trata de un buen método que puede ser utilizado en lugares donde existe una dispersión geográfica que dificulta la enseñanza presencial también están aumentando las universidades en línea y la formación profesional a distancia para estudiantes e incluso para funcionarios y trabajadores se utiliza además en nuevos tipos de enseñanzas como la realidad aumentada estudios de arte ingeniería o historia la educación se realiza cada vez más de manera remota sin un horario y espacio concreto por eso es necesario que las evaluaciones se realicen de igual manera pero garantizando la veracidad de esos conocimientos se realizan clases a través de videoconferencias y después se utilizan el proctoring para evaluar esas enseñanzas otro de los usos del proctoring es en aquellos exámenes para obtener el certificado exigido para realizar una profesión y el sistema es útil también en los MOOCs o en los microdigris fundamentalmente cuando son cursos masivos en los que es necesario una acreditación más efectiva y real que la necesaria en otros cursos online en todos esos casos a través del proctoring se consigue garantizar la credibilidad y calidad de las certificaciones soluciones de e-proctoring los beneficios de los exámenes supervisados en línea a través del software de supervisión son enormes y varios proveedores de servicios de supervisión remota en línea ofrecen una aplicación para ayudar a supervisar las pruebas de una manera económica pero como usuario debemos saber qué proveedores confiable y qué plataforma de evaluación de exámenes cumplen con sus requisitos específicos para hacerlo algo más fácil a continuación hemos enumerado las principales empresas y proveedores de software de supervisión en línea como por ejemplo Mercer Speed Exam Examus ProctorU Examinity VerifySend iProctor ExamSoft ProView Conduct Exam Proctor Exam Ejemplo de aplicación Usemos un sistema de antiplagio online para verificar el porcentaje de plagio identificado por una de las herramientas descritas en este módulo Autoevaluación de lo aprendido En este recurso hemos conocido herramientas digitales para combatir el plagio y el fraude durante la evaluación en línea ¿Qué nuevas funcionalidades esperarías en los próximos años para contar con tecnologías que combatan al 100% de estas malas prácticas durante las evaluaciones? Cierre Iniciamos revisando conceptos y características de la integridad académica Existen dos frentes muy claros a combatir el plagio académico y el fraude durante las evaluaciones en línea Se han descrito además diversas herramientas para evitar el plagio académico Se abordó los desafíos de la evaluación en línea y cómo evitar el fraude mediante estrategias como navegador seguro supervisión remota autenticación remota de candidatos cifrado de datos durante el tránsito temporizador para cada pregunta y configuraciones en el MS En cuanto a este último punto se han compartido buenas prácticas que se debe tener en cuenta al momento de implementar evaluaciones en línea como habilitar el navegador de examen seguro usar formatos de importación de preguntas usar preguntas abiertas usar la aleatorización crear variantes de preguntas controlar el comportamiento de las preguntas antes durante y tras la prueba paginar el examen controlar el tiempo analizar el desempeño de las preguntas renovar preguntas con frecuencia finalmente se han descrito y caracterizado a los sistemas de proctoring así como se presentaron algunas de dichas herramientas se han descrito los sistemas técnicos se han descrito se han descrito lo cual por de las semillas Gracias por ver el video.